Con una inversión global de 20 millones de pesos, el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís puso en marcha la construcción de la Escuela Infantil de Béisbol en la Unidad Deportiva La Compresora, ubicada en la parte sur poniente de la ciudad. El director de obras públicas, Gerardo Berlanga Gotés, detalla que el proyecto ocupará 6.000 metros cuadrados de terreno y quedará concluido a finales de este año. Va a incluir aulas donde se les va a impartir cursos a los niños y a los mismos maestros de lo que es el reglamento y las reglas del béisbol. Va a haber espacios al aire libre específicos para enseñar las técnicas que puede ser el picheo, el bateo o el fildeo. A su vez, obviamente, el propio estadio con capacidad de 1.000, 1.200 gentes, con una techumbre de 1.000 metros cuadrados, contará con baños de hombres, de mujeres, vestidores, los dogados, todo lo que lleva implica un estadio completo. Nos tardaremos cinco meses en la primera etapa y esperemos bajar el recurso el segundo semestre y a final de año, si se logró eso, pues ya se puede echar a volar esta gran escuela que, como dijo bien el alcalde, va a buscar un convenio con los vaqueros para que sean ellos los tutores de todos estos niños. Para RCG desde la Comarca Lagunera Informa, Alfonso Hernández.